Vamos a pasar a otro tema rápidamente. Claro, porque hoy es el... ¿Qué es? El cumple de River Plate. El más grande. Sí, el cumple de River Plate. El más grande sigue siendo River Plate. El campeón más poderoso de la historia. Sí, supuestamente. Sí. ¿Cómo? Supuestamente. ¿No es su cumpleaños? ¿No es su cumpleaños? Bueno, Alejandro Favri históricamente se la pasa diciendo que River Plate no cumple años... ¿Cómo? Con 25 de mayo. Pero es que estaba él ahí. Si fue en 19... ¿Cuánto? Y cumple 122. Sí, Favri está grande, pero no creo que tenga 122 años. No, bueno. Pasa que... ¿Favri tiene 101? Claro, no. Favri tiene 101. Porque digo, fue hace... En el 1901. Claro, hoy cumple 122. Sí, tal cual, en 1901. No, Favri creo que fue en abril o no me acuerdo cuánto hice que fue. Y de otro año también. O sea, como que está pifiado. Sí. Pero siempre sostiene eso. Mirá, creo que si googleo Favri y River le va a aparecer algo de eso. ¿Y por qué va a saber eso? O sea, ¿qué le dijo? ¿El abuelo de Favri era también... No, por unas altas de fundación. A ver, Favri y River. Igual tiene algo de razón, me parece, Favri con lo que dice. ¿Por qué? Porque es como los clubes que se fundan el primero de enero. Dale, un feriado. Te vas a juntar con amigos a fundar un club. Eso. No tiene lógica. Es un 4 de agosto, un 18 de septiembre, un 7 de noviembre. Claro, un martes. Los clubes que se fundan el primero de enero del año 1908. A veces, el primero de enero, te levantás a las 4 de la tarde, comés mantecol, viteltone, lo que sobró el día anterior, tirás dos cañitas. No te ponés a fundar un club. Claro, más solo no lo fundás, tenés a llamar a todos. En ese momento no... Learning. Sí. Decís, che, te levantaste, vení. O sea, no tenías un WhatsApp para armar algo medio rapidón y una juntadita. El primero a la noche. Sí, claro. Ojo a lo que dice la heladera, porque esto puede ser también que... Dice, tiene toda la lógica. ¿Quién en una borrachera no se imaginó crear un club con amigos? Que haya sido una joda entre amigos y quedó. Ah, pero... Bueno, esa es una teoría que tiene su sustento, ¿no? Porque estás el 31, chupándote, qué sé yo. Y sí, ¿por qué no hacemos un club? Sí, vamos a hacer un club. Esa charla terminó las 3 de mañana y ya es primero de enero. A los hinchas de River le pregunto. Les pregunto. ¿Por qué no averiguan por qué River no aclara su propia fundación? Que no ocurrió en 1901, sino en 1904. Apa. Y la... Quiero ver respuestas. Acá hay un tuit de Relatores con Vos que dice, un día como hoy, pero de 1901. Los clubes Las Rosales y Santa Rosa se fusionaron en la imprenta de Francisco Gentile, provocando el surgimiento del club atlético River Plate. Entonces Fabri pone, aclaremos que eso ocurrió en 1904. River adelantó la fecha de fundación y todavía no se explican las razones. La unión ocurrió en mayo de 1904. Está publicado en el diario La Nación de ese mes. Pará. No, tremendo. Tremendo. ¿No será porque toman la fecha de fundación de alguno de los otros dos clubes? Y pone, no hay ninguna actividad en ningún club llamado River Plate entre 1901 y 1904. Ah, es contundente, eh. Pero pará, entonces quiere decir que fue el mismo día, pero de cuatro años más tarde, o fue otro día. Y a veces que fue en mayo de 1904. No especifica qué día. Qué polémico esto. ¿Y ahora qué hacemos, boludo? ¿Le decíamos feliz día o no le decíamos feliz día? Está bien que todo el mundo se quiera sacar año, pero River que se agregue. ¿Qué objetivo? Claro. No nací en el 84, nací en el 89. Te digo, yo voy para sacarme 5. Pero ¿por qué te voy a decir nací en el 72? No tiene sentido eso. No, todo muy raro. ¿Habrá querido llegar primero a la edad de jubilación, de 65 años? Bueno, eso puede ser. ¿Le daban algo para conseguir un plancito o algo? Puede ser, eh. Dice Adri, estás jugando un truco, comiendo un locro, y dijeron, che, dale. El famoso era una joda y quedó, ¿no? O por ahí la del truco. No sé quién puso Adri Jauregui la del truco, es verdad. Sí. Te llama tu Germán, te dice dónde está. Jugando el truco, a las 3 de la mañana jugando el truco. Ahí tenés que explicarle que hay todo un artilugio legal que te defiende. Es una actividad social que estamos desarrollando dentro de un club. No me junté con amigos a jugar un truquito. Entonces ahí como que te obliga a fundar el club para salir de esa situación. O le decís, che, ¿qué estás haciendo? Y estoy tomando, no sé, ¿estás tomando de nuevo cerveza con tus amigos? ¿Con esos putañeros de tus amigos? No, mi amor, estamos acá fundando un club, le decís. Tal cual. Porque te hay que poner una excusa. Un presidente y un contador, le decís. Te das una excusa así y te da vueltas y decís, muchachos, no nos queda otra. Hay que fundar un club. Si no, duermo afuera.